Bienvenidos sean a esta parte número 14 de la Biblia de los Caídos. Ya vamos para el versículo 21, es maravilloso que hayan seguido hasta aquí. Estamos muy cerca de terminar al fin el tomo 0 de esta maravillosa saga, la cual consta de más de un libro, eso se los puedo asegurar. La Biblia de los Caídos de Fernando Trujillo es una saga de múltiples libros, e incluso tiene ciertos libros a los que él llama apéndices, los cuales no son obligatorios de leer en cierto orden, aunque siempre se recomienda haber terminado este, que es el tomo 0. Estamos aquí hablando para ustedes, narrando como si fuese un audiolibro para todos nosotros, ya que por más que yo busco audiolibros de esta saga, solo los encuentro en formato de voz robótica, ya saben, la típica voz de loquendo o voces de síntesis de voz. Y yo no es que sea un narrador innato, pero pues aquí estoy, tratando para que más personas se les haga un poquito más cómodo conocer este mundo, y quizás se animen a empezar de una buena vez este tipo de lecturas, para que vean que un libro no es solo historia o matemáticas y ciencia, no digo que omitan esos libros, son muy importantes también, pero muchos de ustedes sé que tienen un poquito de fobia a los libros, porque en las escuelas, colegios y universidades no se nos enseña muy bien qué es un libro en sí. Suelen imponérnoslo como si fuese una especie de castigo o tarea forzosa, lo que hace que muchos desprendan un poquito de rechazo a los libros. Pero aquí estoy yo para mostrarles que un libro es más que eso, es más que solo educación. Bueno, todos los libros en sí tienen parte de educación, aunque no tengan que ver con historia realista o matemáticas y ciencia, sino que también estamos aquí para fomentar un poco más la imaginación, para cultivar la mente, para mejorar nuestra habla, nuestra gramática, nuestro español, entre muchas otras cualidades, para despejar la mente. Así que ya entrándoos bien en detalle con todo este asunto, ¿qué les parece si continuamos de una buena vez con este versículo número 21 de la Biblia de los caídos? Así que empezamos ahora mismo. Aunque, ¿qué fue lo último que nos quedamos? ¿Alguien recuerda exactamente? Vamos a ver, bla 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 bla. Oh sí, claro, estábamos con que Mario Tancredo estaba siendo interrogado fuertemente por el Gris sobre qué información le está ocultando sobre los tratos con los demonios, porque parece ser que el demonio que posee a su pequeña hija Silvia no es nada fácil de persuadir o de expulsar. Aquí veamos de una buena vez en qué va a terminar este exorcismo. ¡Menuda panda! Grito Diego entrando en el salón. Ahí estáis todos, tan tranquilos, dándole a la lengua. ¡Cómo mola, eh! ¿Y quién está currando pateándose toda la casa? ¡El niño! ¡Que para eso está! Miriam fue la única que eludió las quejas de Diego. Los demás volvieron las caras hacia él. Alex pronunció los labios con gesto altivo. El Gris resopló. Sara y Plata estaban sentados juntos en el sofá. Fueron los únicos que parecieron alegrarse de verle. ¿Has encontrado algún dragón? Preguntó Plata. Consiguió levantar su enorme cuerpo y acercarse a Diego, esperanzado, con un brillo de expectación en los ojos. Necesito uno para Sara. Le he prometido un vuelo. El niño sacudió la cabeza. Eh, no. No he visto ninguno. Lo siento, tío. Plata se entristeció. No te apures, grandulón. Yo te ayudaré. Seguro que antes o después trincamos a un lagarto de esos. El hombretón regresó al sofá con aspecto abatido. Sara tomó una de sus manos regordetas. Entre las suyas. Hemos confirmado que Mario hizo un trato con un demonio. Le informó el gris. No jodas. Sí, pero no hemos averiguado nada sobre el demonio que ha poseído a la niña. Seguimos sin entender su resistencia a la expulsión. Ya veo. Entonces, ¿nos largamos o qué? No. Lo voy a intentar de nuevo. Diego hizo un gesto de aprobación. Con dos cojones, gris. Seguro que no te falta un tornillo en vez de tu alma. El gris adoptó un tono serio. Necesito saber si puedo contar contigo. ¿Qué tontería? Pues claro, hombre. Un momento, aquí hay truco. ¿Qué piensas hacer? Voy a grabar a la niña una runa de sujeción para detener su alma. ¿Qué? ¿Me he perdido de algo? El demonio la matará. Es una estupidez. No puedes asegurarlo. Repuso el gris. También pensábamos que saldría del cuerpo para intentar poseer el mío. Como sucede siempre y no pasó. Es una medida desesperada, macho. ¿Lo has pensado bien? El gris asintió. Diego miró a los demás y les dijo. ¿Y ninguno le dice nada? ¿Qué hay de ti, rubia? ¿Tu código te permite ver cómo sacrifican a una niña? Miriam suspiró. Estás muy alterado, niño. Me sorprendes. ¿No están sacrificando a nadie? Hay una posibilidad de que salga bien. Y no es una niña. Si lo fuera, no podría consentirlo. La posibilidad es una entre un millón. Es una locura. El niño se detuvo, arrugó la frente y sacudió la cabeza. Pero qué tonterías digo. No sé qué me pasa últimamente. Si queréis freír a esa cría, a mí qué me importa. Podemos empezar cuando queráis. Esperad. Sara se levantó del sofá. Su voz temblaba de indignación. No sé qué os pasa a todos, pero no podéis estar hablando en serio. Sé que no soy nadie, pero no voy a consentir que matéis a una niña. Efectivamente, no eres nadie, dijo Alex. Tu opinión no cuenta. Sin hacer caso a Alex, Sara se acercó al niño que hace exactamente esa rola. Dejará a la niña en coma, contestó Diego. El demonio tendrá que abandonar su cuerpo. La rastreadora se tranquilizó un poco. Suena bien, ¿no? ¿Por qué dices que la matará? Porque los demonios no son estúpidos, pero sí muy rencorosos, dijo el niño. Sabrá lo que andamos tramando y matará a la niña antes de salir. Ya ha sucedido antes. Por eso nadie emplea ese método. Sara se encogió horrorizada. Entonces no podéis hacerlo. ¿Tienes una idea mejor? Preguntó el gris. La escucharemos encantados. ¿O prefieres que dejemos a la niña como esta? La rastreadora se obligó a pensar. Tenía que haber otra alternativa. Solo que no se le ocurría. No podía ser que la única solución fuera matarla. Se negaba a aceptar algo tan trágico. Sería como si el demonio hubiera vencido. Sara ya sabía que a Alex no le importaba lo más mínimo el exorcismo. Miriam estaba centrada en su misión y solo intervería y solo intervendría si se veía forzada. Plata era imprescindible. Y Diego ya había expresado su opinión. Solo le quedaba el gris. Era el único que de verdad quería salvar a la niña y que aceptaría otra salida. Si se le ocurría alguna. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra opción! Gritó desesperada. Los demás la miraron con escepticismo. Sara. Ia. Odio decirte esto. Dijo el niño. Pero no entiendes de estas cosas. La rastreadora se centró en el gris. ¿Has considerado que el demonio a lo mejor te conoce? Ya le pregunté por eso. Es lo primero que hago siempre. Te aseguro que tengo mis motivos aparte del exorcismo. ¿Y no puede mentir? Es un demonio. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó el gris. ¿Qué importa si sabe quién soy? A que conoce tu método. Por eso no salió del cuerpo. Sabe que a ti no te puede poseer. Porque no tienes alguna alma. Por eso tengo que recurrir a esta solución. Dijo el gris en tono cansado. ¿Y si hubiera un cuerpo que se pudiera poseer? Dijo Sara. Era la mejor idea que tenía. En realidad la única. Un cuerpo con alma. Un cebo. El gris cambió de expresión. Lo consideró. Conmigo no contéis. Soltó Diego. Claramente alarmado. Yo paso. Os lo advierto. Alex tampoco se ofrecería. La única opción era evidente. Yo lo haré. Anunció Sara. Estaré junto a ti. Cuando el demonio venga a por mí, le atraparás. El gris iba a decir algo, pero Plata fue más rápido. De ninguna manera. Bramó caminando hasta ella. Si a alguien se le ocurre poner en peligro a Sara, tendrá que vérselas conmigo. No lo consentiré. Espero que te niegues, amigo mío. Añadió señalando al gris con el dedo. Parecía furioso. Su inmensa barriga vibraba salvajemente, siguiendo los gestos bruscos de sus manos. Plata tiene razón, confirmó el gris. Es peligroso. También lo es para la niña que le agraves esa runa. Replicó Sara. Entiendo el riesgo y quiero hacerlo de todos modos. No puedes, dijo Plata. Era la primera vez que Sara veía rechazo en los ojos de Plata. Estaba decidido a protegerla. Tu decisión es inaceptable. El mundo no puede prescindir de ti. Diego tiró de la mano del gris y le alejó un par de pasos. Deja que los tortolitos discutan. Alex se reunió con ellos. Tienes que aceptar la oferta de Sara. ¿No es mala idea? Aún lo estoy considerando, dijo el gris. Si lo hago, me aseguraré de que sepa a qué se expone. Ya lo sabe, recalcó Alex. ¿No la has oído? Es su oportunidad y la nuestra. Veremos si vale o no para acompañarnos. Ya ha sido idea suya. Deja que lo haga, gris. No hace falta que la convences. Y si palma, te librarás de ella, ¿eh? Intervino Diego. Muy astuto, guaperas. ¿Por qué te cae tan mal? No me mires así, macho. No importa cómo me caiga Sara, dijo Alex. Tu idea es buena. Mejor que la tuya. Que no tienes ninguna. Si no lo hace ella, te usaremos a ti como cebo. ¡Ja! Buen intento. Por mí no hay problema. Te paso mi maldición y entonces me arriesgaré encantado. ¿Qué te parece, listo? Parad de una vez con vuestras disputas, dijo el gris. De todos modos, no creo que podamos contar con ella. Lata nos lo permitirá. Se ha empeñado en protegerla. Si cambia de cuerpo, se olvidará de ella, sugirió el niño. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué será? El gris negó con la cabeza. No podemos esperar. Plata puede permanecer días en el mismo cuerpo. Y no se puede predecir cuándo cambiará, añadió Alex. A menos, claro, que estés pensando en cargarte a ese pobre gordo. Tenemos que pensar en algún modo de que cambie de idea o nos dejará utilizar a Sara. De eso... De eso me encargo yo, se ofreció el niño. Menos mal que me tenéis a mí para resolverlo todo. Recordadlo, que luego nunca me valoráis, mamones. Diego regresó junto a Plata y Sara. El hombretón se estaba poniendo rojo. Le dominaban los nervios. Ella también estaba bastante tensa. Al niño le pareció una discusión de pareja en toda regla. Jeje, Plata, ven aquí un segundo. Quiero hablar contigo. Plata se resistió a separarse de Sara. Pero al final se dejó arrastrar a una esquina con Diego. Tienes que ayudarme, niño. Dijo Plata al borde del llanto. No puedo confiar en nadie más. Solo tú te ofreciste ayudarme en encontrar un dragón. Los demás, ni caso. Tienes que hablar con ella. No podemos. Calma, calma, que te va a dar algo. Tío, respira. Eso es mucho mejor. No tienes de qué preocuparte. ¿No somos amigos? No te digo siempre que te quiero, tío. ¿Y quién es la única persona que no te puede mentir? La respiración de Plata se normalizó. Logró retener las lágrimas. Tienes razón. No sé qué haría sin ti, niño. Se pasó el brazo por debajo de la nariz y se sorbió los mocos. ¿Qué hacemos con Sara? No podemos dejar que corra ningún peligro. Ya veo. Reflexionaremos sobre ello un momento. Dijo Diego. Antes me contaste que ibas a dar una vuelta en un dragón, ¿verdad? Ahí subiditos los dos. Sobre su lomo escamoso. Eres un romántico, ¿eh? El niño le dio un codazo. Plata sintió y se rugurizó. Se le escapó una risita. Es una primera cita insuperable. Mi más sincera enhorabuena. Solo hay un problema en mi opinión. Plata se puso serio. Ya sé por dónde vas, niño. Pero no te preocupes. Al dragón le pondré un bozal. Por supuesto. No quiero que los tropee todo con su aliento. Y conseguiré otro cuerpo. Uno más delgado. No vaya a aplastar al pobre reptil con mi sobrepeso. Eh, veo que estás en todo. Pero no me refería a eso. ¿Y si el dragón se gira en pleno vuelo? ¿Y si estornuda o le hacéis cosquillas? ¿Sara podría caerse? No, no te alarmes. Escúchame. Plata. Sara es una mujer inteligente. ¿A que sí? Desde luego que lo es. Afirmó el hombretón enérgicamente. Y aceptó volar contigo. Seguro que conoce los riesgos. ¿Cómo crees que se sentirá si ahora le dices que no puede hacerlo? Plata bajó la mirada y se mordió las uñas. ¿Frustrada? ¿O engañada? ¿O algo peor? Verás, a las mujeres no les mola que les digan lo que pueden o no hacer. ¿Lo entiendes? Se alteran con esos rollos machistas y se irritan mucho. Son un incordio. Tío, tú no quieres verla así, ¿verdad? ¿Te gustaría que ella pensara que eres un cerdo controlador que subestima su inteligencia y que quiere retenerla encerrada en casa todo el día, cocinando y fregando? Pero, si yo no... Ah, ah, ah. Le cortó Diego. Se pondrá hecha una fiera. Tío. Dirá que no la respetas como mujer. Que eres como todos. Y luego te recordará que al principio no eras así. Que salías más y que le regalabas flores. Que eras más atento. Te hará repasar cada detalle desde que os conociste. Lo analizará. Lo desmenuzará. Y sacará conclusiones que te volverán loco y que no comprenderás. Al final discutiréis y te prohibirá ir por ahí buscando dragones con tus amigos y perdiendo el tiempo con estupideces. Te obligará a madurar, Plata. Igual hasta te prohíbe que cambies de cuerpo. ¿Es eso lo que quieres? No, no. Dijo Plata aturdido, brotándose la frente. Eso imaginaba yo. El niño cada vez hablaba más deprisa, sin tregua. ¿Tenemos que pensar algo, amigo mío? Para que nuestra querida rastreadora no se sienta mal por tomar sus propias decisiones. ¿No crees? Tenemos, por ejemplo, eso que ha soltado antes de ofrecer como cebo para el exorcismo. No sé cómo lo veis, su colega. Pero se me está ocurriendo. Tara cerró la puerta del salón. Se aseguró de que no hubiera nadie más en el pasillo. Puedo hacerlo, dijo. Su voz la sorprendió. No flaqueaba. Estaba serena y firme, resistiendo el miedo que se extendía en su interior. ¿Qué es exactamente lo que puedes hacer? Preguntó el gris. Si ni siquiera lo sabes, Sara, es pronto para ti. Aquello le hizo sentir como una niña. Una mocosa que pide un capricho y su padre le dice que no. Que aún es pequeña. Pero que su momento llegará cuando sea mayor. Sin embargo, el gris tenía razón. Aunque no lo quisiera aceptar, puedo ayudar. Afirmó. Si me das la oportunidad de participar, te demostraré que puedo ser útil. Ahora sonaba desesperada. Sin razones que respaldaran sus palabras. Se alegró de estar a solas con él, fuera del salón donde los demás seguían discutiendo. Lejos de Alex y sus réplicas cortantes. De las desconcertantes conversaciones entre Plata y el niño. De la vigilancia silenciosa de Miriam. No tienes que demostrar nada, dijo el gris. Su expresión era seria, pero su voz sonaba suave, como un susurro. Se pasó la mano por sus cabellos plateados, despejando la frente, permitiendo que ella pudiera estudiar mejor la mirada que asomaba tras las dos estrechas rendijas que albergaban sus ojos grises. Tal vez a ti no, pero a los demás sí. A ellos tampoco. Si te preocupa lo que piensa Alex, debes saber que no cambiará su opinión de esa manera. De modo que lo sabía. Alex ya le había advertido que no le ocultaba al gris sus ideas respecto a ella, pero no le había creído. Le pareció una artimaña para incomodarla. No entiendo por qué me odia. No le he hecho nada. Alex es importante para mí. A ti no te debe preocupar. Él nunca te hará nada sin mi consentimiento. Te lo aseguro. No le tengo miedo, dijo Sara sin estar convencida del todo. Pero no entiendo qué hace contigo. Tenemos un pacto, uno que no se puede romper. Nuestros destinos están unidos, al menos hasta cierto día, en el que sucederá algo. Aún no puedo contarte eso, lo siento. Tal vez el niño le contaría qué había entre ellos. Cuando soltaba la lengua, era fácil, con sacar la información. En cualquier caso, no es por Alex, dijo Sara retomando el tema que le inquietaba. Quiero hacerlo por mí misma, para comprobar si puedo contribuir al equipo. Si no lo hago, nunca lo sabré. No podré estar segura de si el miedo me puede. Además, me invitaste esta noche para probar si podría unirme al grupo. Esta es la mejor forma de averiguarlo. Como verás, todos aprendemos algo. Sara se sintió orgullosa de su razonamiento. Hay otra manera de comprobarse eso, sin arriesgar tanto si fallas la prueba, replicó el gris. Y no puedo garantizar que atrape al demonio a tiempo. Si te posee, sufrirás mucho. Y quizás no pueda liberarte a ti de él. ¿Ya viste lo que hice con la niña? ¿Quieres que te apuñale el corazón? ¿Me matarías? ¿Eso tratas de decirme? Mírame los ojos y dímelo. No sería mi intención, pero lo haría. ¿Podrías hacerlo? Noqui, dímelo. Se hizo el silencio. Los ojos del gris estrecharon aún más. La observó detenidamente, sin prisa. Sara sintió su mirada. Era una mirada penetrante y hermosa. Sí, dijo él. Llegado el caso, te mataría. Lo dijo sin vacilar, mirándola directamente a los ojos. Sara no comprendió su reacción interna a una afirmación como esa. Pero no le sorprendió ni le invadió el miedo. Fue como si se lo esperara. De alguna manera, se sintió más cerca del gris. Probablemente por su sinceridad. Aunque bien mirado, era una cualidad que parecía poseer todos los miembros del grupo. Nadie se andaba con muchos rodeos a la hora de decir lo que pensaba. Aún así, insisto en hacerlo. Me arriesgaré. Y si vas a negarte, dame una buena razón. Muéstrame un plan mejor que recurrir a la runa tan rara y no te molestaré más. Esperar a que el gris dijera algo le supuso una tortura. Se había quedado sin argumentos. Si no le permitía participar, sería como llamarla inútil. Y ya no podría defender más su postura. ¿Plata se mareó? Preguntó el gris. ¿Cómo dices? Repuso ello desconcertada. ¿Cómo dices? Repuso ella desconcertada por la pregunta. Imagino que le pediste a Plata que se metiera en el cuerpo de la niña. ¿Cómo te pedí? Sara no entendía el cambio de tema en la conversación. Sí, lo hice. Dijo esforzándose en recordar. Plata dijo algo de que estaría incómodo dentro de ella. Luego, efectivamente, se mareó. Tuve que acompañarle fuera a que le diera un poco el aire. ¿Cómo lo sabías? Hay algo en los ángeles y en los demonios que marea a Plata cuando se imagina en sus cuerpos. Por eso quería conocer su reacción para confirmar que es un demonio. ¿Ya estás seguro? Sí. El mareo de Plata no es 100% viable, pero coincide con todo lo que hemos averiguado hasta ahora. No pueden ser todo casualidades. Sara ni siquiera sabía que el gris aún no estaba seguro de que Silvia tenía un demonio dentro. Creía que esa cuestión ya la había azanjado. ¿Cambia algo el plan que te he propuesto? No, dijo el gris. Y acepto tu oferta. Serás el cebo. Entiendo que conoces perfectamente los riesgos que asumes. Es tu última oportunidad de arriesgarte. Hagámoslo, dijo ella. Y de nuevo creció el miedo en su interior. Solo una cosa más. Sara, dijo el gris. Si algo sale mal, mataré a la niña. Tienes que saberlo. Sara se horrorizó. No podía aceptar esa solución. Tiene que haber otra alternativa. Me estoy arriesgando precisamente para evitar eso. Y te estoy dando la oportunidad de salvarla. Pero si no lo logramos, la mataré. Espera, déjame terminar. Nos vamos a enfrentar a un demonio muy poderoso. Hacía mucho que no me topaba con uno tan fuerte. Cuando empiece el exorcismo, estarás junto a mí. Yo te protegeré. Pero tú no intervendrás. No harás nada. Acatarás mis decisiones. Sean las que sean. Y punto. ¿Quieres que me quede mirando como matas a una niña? Llegado el caso. Sí. Eso es lo que quiero. Recuerda cómo te engañó la primera vez. Cómo creíste que no estaba poseída. Debes aceptar que eres una novata sin experiencia. No puedes tomar decisiones en este caso. Al menos, no sobre la marcha. No encontró un modo de rebatir su opinión. Sara era plenamente consciente de su inexperiencia. Y era cierto que el demonio le había engañado. Pero aún así, estaba discutiendo de asesinato. Nunca te equivocas. Muchas veces, Sara. Pero eso no cambia nada. ¿Olvidas a qué me dedico? Me encargan los casos que nadie más puede resolver. Los métodos tradicionales no funcionan. Si te dejara hacerlo a tu manera, morirías. Y seguramente alguien más del grupo contigo. Si hubiera otro modo, no recurrirían a mí. Tenlo por seguro. Cuando cometo un error, los daños son un mal menor. Algo inevitable. ¿Esa es tu excusa? ¿Eso te dices a ti mismo? Como nadie más puede hacerlo, entonces tengo carta blanca para actuar como me venga en gana. ¿Es eso? Y si alguien muere, mala suerte. Era inevitable. Te escudas en tu condición única de persona sin alma para justificarte. Y como no hay otra que pueda demular tus métodos, no hay referencia para saber si se podía haber hecho mejor. Sí la hay. Los que fracasaron antes que yo son una excelente referencia. Y no pases por alto que me llaman a mí. No al revés. Me encargaron trabajos más sucios y peligrosos. Y me desprecian por ello. No pueden luego cuestionarme los resultados. ¿Eso intentas hacer tú, Sara? ¿Pedirme que me enfrente al demonio y exigirme por adelantado que todo salga de maravilla? No te exijo nada respecto al resultado del exorcismo. Puntualizó Sara. Se estaba enfureciendo con el Chris sin quererlo. Espoleada por la intención de la conversación. Solo te pido que te preocupes por la vida de esa niña. Si el demonio se escapa, ¿qué le vamos a hacer? Pero no puedes matarla. Chris. Es por tu propio bien. Nadie puede matar a una niña sin pagar un alto precio en su interior. Yo sí puedo. No hablo por hablar. Ya lo he hecho. Y lo volveré a hacer. No importa que me mires así. Es mejor que sepas con quién estás. Sara. Antes de tomar tu decisión sobre si me acompañarás en el futuro, tu voz, tu expresión. Suena demasiado decidido e inflexible. Yo nunca estaré de acuerdo contigo en ese punto. No veo una solución. No es necesaria. No pretendo que pienses como yo. Debes ser tú misma. Sara. Lo necesito. Te escogí por algo. Algo que no te puedo explicar ahora. Así que había una razón oculta después de todo. No era la simple necesidad de contar con una rastreadora en el equipo. La quería ella en concreto. Su rabia desapareció por un momento. Se sintió halagada y llena de curiosidad. Pero la cuestión de la niña seguía en pie y sus principios eran demasiado firmes como para esquivarlos. Se estaba planteando el asesinato de una niña. Y anunciarlo con tanta frialdad no le ayudaba a aceptarlo. A entender que el gris en realidad lo hacía por una buena razón. Esperaré que me expliques la razón de que me escogieras como has prometido. Pero la niña. Deja que te haga una pregunta, Sara. Puedo leer la duda en tu rostro. Supongamos que no puedo completar el exorcismo. Y siguiendo tus consejos, no mato a la niña cuando tenga la ocasión. El demonio se escapa. Y mañana nos enteramos de que ha entrado en una guardería y ha devorado a 10 bebés. ¿Puedes imaginar la sensación de culpa que te saltaría? ¿Podrías cargar con ella? La suposición era terrible. Le pareció algo bajo que el gris pretendiera amedrentarla con una amenaza de ese calibre. Has recubrido una situación extrema para justificarte. Podría ser peor. Te lo aseguro, para ti puede parecer una situación inventada para apoyar mi postura. Pero yo he visto cosas mucho peores. Y tú también las verás si continúas con nosotros. Se le puede dar la vuelta. Y si matas a la niña y luego descubrimos que el demonio ya se había ido. O que hubiera salido de todos modos. ¿Podrías tú cargar con esa culpa? Podría. Fue una respuesta seca y contundente. Desde luego que no tienes alma. Gris. Dijo ella arrastrada por el espanto. No tienes sentimientos. Ni siquiera puedes entender a lo que me refiero con esa palabra. Te compadezco por ello. El Gris esperó a que se le pasara el arrebato. Sostuvo la mirada de fuego de Sara sin reaccionar. No se puso a la defensiva. Ni se enfureció por la dureza de la acusación. Cuando habló, lo hizo de manera reposada. Casi exprimiendo las palabras. Como si quisiera asegurarse de que ella la entendiese perfectamente. No negaré que soy frío. Sara. Y puede que no entienda a qué te refieres. Como has dicho. Pero lo que es seguro es que tú no comprendes mi dolor ni mi situación. No sabes tanto de mí como crees. Tal vez mis sentimientos estén muertos. Pero sí sé que son porque los he tenido. Aunque ahora solo sean meros recuerdos. Y los he tenido por un hecho muy sencillo que se te ha pasado por alto. Hubo un tiempo en que yo era como tú. Como los demás. Podía caminar a la luz del sol sin que nadie me señalara con el dedo. Porque hubo un tiempo en el que tenía alma. Y terminamos el versículo 21. Cada vez avanzamos un poco más en esta situación del exorcismo. Vemos que seguimos con las preparaciones. Sara se ha ofrecido como cebo para atraer al demonio cuando lo expulsen de la niña. Ya que podría caber la posibilidad según Sara. De que el demonio sepa que no puede poseer al gris. Y por eso no es tonto y no sale del cuerpo de la niña. Todo el capítulo se ha enfocado más en esta relación o este entendimiento de Sara por el gris. Sobre sus valores, sobre sus sentimientos y sobre todo este dilema de si matar a la niña o no. Está claro que el gris tiene una posición firme. De que no se trata de matar a una niña solo porque sí. Se trata de que si no queda otra alternativa. Sería la única manera de eliminar al demonio para evitar mayores catástrofes. Sin embargo Sara es la parte sentimental. La parte sensible que apela a una posibilidad más positiva. A pesar de que no tiene ni idea de cuál puede ser esa posibilidad. Es como seguir una esperanza o una fe a ciegas. Y es lo que el gris parece que ha tratado de explicarle. Pero bueno ya veremos en qué termina todo esto. Vamos a terminar por ahora. Por aquí estaré esperando sus comentarios. Sobre qué piensan de cómo avanzamos con la historia hasta ahora. Que sepan que estamos muy cerca de terminar ya lo que es el tomocero. Estamos cerca, cada vez más cerca. Vamos ya por el versículo 22. Así que sin más que decirles. Ha sido todo hasta ahora en este capítulo número 14 de la saga de la Biblia de los caídos. El versículo 21. Los estaré esperando para continuar en esta saga. Sin más que decirles. Enki se despide. Y muy buenas noches.